Mi pensamiento Porque tú me has dado a existir Porque tú has puesto el amor Muy dentro de mí Porque tú me has dado la vida Porque tú me has dado a existir Porque tú has puesto el amor Muy dentro de mí Vivir contigo quiero yo, Señor Vivir contigo quiero yo, Señor Vivir contigo quiero yo, Señor Vivir contigo quiero yo Porque tú me has dado la vida Porque tú me has dado a existir Porque tú has puesto el amor, muy dentro de mí, porque tú me has dado la vida, porque tú me has dado existir, porque tú has puesto el amor, muy dentro de mí, muy dentro de mí, muy dentro de mí. Gracias por ver el video.